Así puedes digitalizar automáticamente en QGIS usando inteligencia artificial, tanto para polígonos y también líneas como en este caso vemos una curva de nivel. Previamente necesitamos instalar un complemento o plugin, en todos los complementos buscamos Banting Love Eye Vectorizer, instalar complemento, una vez instalado cerramos y nos aparece aquí un icono que dice Vectorize with Eye. Ok, hacemos clic aquí, nos da una ventana de introducción, aceptamos sus términos de referencia, aquí vamos a crear una nueva cuenta, voy a poner mi correo, crear cuenta, en mi correo electrónico confirmo, aquí en QGIS le digo que ya activé el enlace, en esa pantalla de bienvenida me da las instrucciones, le voy a poner empezar y vamos a ver cómo hacerlo. Por ejemplo acá yo tengo cargada una capa de polígonos para la laguna, una capa para curvas de nivel y una capa para los ríos. Si van a crear una nueva capa, no olviden que vamos en capa, crear capa, sea un shapefile o un geopackage o si van a hacer una prueba como esta simplemente con una nueva capa temporal. Por ejemplo acá le voy a poner límites, no le voy a poner tilde en esta vez, tipo de geometría, cadena de líneas, el sistema de coordenadas, le damos aceptar, aceptar. Ahora que está en modo edición, voy a hacer clic en este icono que dice Vectorize with I, por ejemplo acá le hago clic y voy a digitalizar esta línea que está entrecortada. Entonces hago un clic, otro clic, otro clic, vemos como automáticamente me identifica esa línea. Tarea completada y aquí vemos la línea. Ahora por ejemplo si quiero digitalizar esta curva de nivel, selecciono la capa, en este caso curvas, voy en modo edición, como está la edición. Hago clic nuevamente acá en el icono Vectorize with I. Le doy el primer punto, luego el segundo punto y vemos como automáticamente me va identificando la curva de nivel. Esto lo hace sumamente rápido, de una forma muy eficiente. Acá por ejemplo terminó la tarea, pero si deseo que continúe le puedo hacer un clic más para que siga buscando la curva de nivel. Acá vemos un típico error que se regresa. En este sentido pulsamos la tecla mayúsculas o Shift y se me muestra acá una X. Entonces le voy a decir que solamente lo haga hasta aquí. Luego corrijo y vemos como avanza. Y finalizo. Ahora lo voy a hacer con la capa de Río. Por ejemplo acá tengo Ríos, pongo en modo edición y de la misma forma, con el icono de Vectorize, clic en la primera parte del río, clic en la segunda y automáticamente procede a digitalizar. Como pueden ver ahí, ahora si quiero digitalizar este polígono, igualmente es muy sencillo. Selecciono en este caso la capa de lagunas, en modo edición, con mutar edición. Hago clic en el icono Vectorize with ae. Marco el primer punto de la laguna, segundo, tercero y ya automáticamente se va. Como pueden ver, es muy sencillo. Como una recomendación, antes de que termine o cuando ya esté justo al último por digitalizar, hago un clic derecho para cerrar el polígono. Voy a probar con otra laguna. Aquí tengo otra y de la misma manera. Si hago un clic, un primer clic, un segundo, un tercero y vamos a ver cómo automáticamente continúa digitalizando. Antes que finalice, hago clic derecho para cerrar el polígono. Este plugin llega gracias a Vanting Lab, lo que sí deseo aclarar. Nos da 1500 vértices cada mes. Luego tenemos otros planes. También no olviden que si desean aprender más sobre sistemas de información geográfica, lo pueden hacer a través de nuestro portal, algeek.com. Y muy bien, esto es todo lo que les quería indicar. Espero que sea de su agrado, de su utilidad. No olviden suscribirse al canal, darle una manito arriba y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.